Vamos y caballeros, estamos en fiesta, segundo aniversario, inalcanzados del sabor, damos lugar, Majestic Palace, y de mi corazón, le quiero dar la gracia a todo el mundo que nos dio cita esa noche, Pool House, Majestic Palace, Seas Entertainment, H&M Studios presenta, muchas gracias, a mi carnal Giovanni Aka, y la banda inalcanzable que nos acompaña hoy, esa noche, estamos en fiesta, segundo aniversario, los inalcanzables. El sonido del futuro es, sonido cis. Vamos y caballeros, vamos, iniciar a ser rosa para la banda de Queen's Joy, y quiero que se escuche la banda esa noche, para la banda inalcanzable, ¿cómo se escucha el coro? Aniversarios los inalcanzables, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Venga, venga chavos, vamos a bailar sabroso, ahí, venga, venga la cumbia, las guitarritas, la vida sonidera, Juanito Live, y Juanita Live, Marcos en vivo, y Pedrito Luna, venga, ahí, venga, venga, venga sabor, Vamos, vamos a escuchar la banda, Queen's Joy, escúchalo, báilalo, gozado sabroso, venga sabor, vamos a bailar, ahí, dice, luces bajas, luces de colores, La clara inalcanzable, inalcanzable, de sabor, venga chino, dando un Iván Solar, el Torres, venga el Spooky, venga el Gringo, Yackele, venga la Evelyn, la Jenny, venga sabor, la boña inalcanzable, segundo aniversario, venga sabor, aniversario, inalcanzable, del sabor papá, venga, Guarcos en vivo, Raúble Baby, y Juanita Live, venga sabor, vamos a bailar, ahí, venga sabor, sabroso, ya llegó, el chili frito, venga sabor, vamos a bailar, ahí, venga, Dice, como la canta, la Emily, el chili, ya venimos, ya llegamos, para la banda, inalcanzable, del sabor, hoy es su aniversario, disco en modo Valencia, Es bum, laido, chaispirito, estereo, no va, el Gringo, Iván Solar, es mi sencilla, como escucha el corro, como se escucha, Fure inalcanzable, fure inalcanzable, fure inalcanzable, del sabor papá, venga, ahí, sabroso, ¡Venga, sabor! ¡Vamos a verla! ¡Venga, la banda! ¡Quins, Nueva York! ¡Pantastic Palace! ¡Y el Rumbasso! ¡Va a la fama! ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Ahí! ¡Seba! ¡Ya se va! ¡Vané ganando! ¡En la capital del mundo! ¡Ya se va! ¡La chamba manía! ¡Vamos a ver hasta ahí! ¡Continamos a donde confondo musical! ¡El sonido del futuro es... ¡Sonido CIS!